¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que un atraco? ¿Cómo así? ¿Puede tener la pared? ¿Pero por qué? El motor es mío, ya, pégate. No, no, no. ¿No crees que te mate? Por favor, no te lo lleves, dame mi motor, por favor. Por favor. Ay, Dios mío, mi motor, Dios mío, mi motor, Dios, ay, Dios, mi motor. Yo que acabo de dar 30 mil pesos por mi motor. Primo, mi primo, ay, mi primo, tengo que decirle algo, primo. Primo, mire, se me acaban de robar el motor allí que usted me acaba de vender, mi primo. ¿El motor? Sí, se me lo acaban de llevar, mi primo, el motor que usted me acaba de vender, mi primo. Yo que cogí ese dinero prestado, dígame, ¿qué hago ahora? Ayúdeme a conseguirlo, por favor, mi primo, ayúdeme, por favor. Por favor, sí, primo, por favor, ayúdeme, primo. Pero, cálmese, 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 cálmese. Es que no puedo calmar, mi primo, porque fue, mire, ese dinero lo cogí yo prestado, mi primo. Mire, se me lo acaban de llevar, mi primo, mire, se me lo acaban de llevar el dinero, mi primo. Dígame, ayúdeme, por favor, primo. Esta delincuencia en este país, mi primo, esta delincuencia, pero le voy a decir algo, mire. Yo voy a hacer el intento de conseguir ese motor, mi primo, yo voy a hacer el intento. Está difícil, mi primo, pero yo voy a intentar conseguirlo. Pero le voy a decir algo, mire, en caso de que yo no se lo consiga, yo lo puedo conseguir, hacer un esfuerzo y conseguir una pasora por ahí, que está nueva, mi primo, 25 mil pesos. Mi primo, pero es que yo no tengo ese dinero todavía, mi primo. Yo sé, yo sé que usted lo acaba de expresar, mi primo, pero yo voy a hacer ese esfuerzo. En caso de que no consiga el motor, porque está difícil, ¿me entiendes? Yo voy a hacer el esfuerzo de conseguirle una pasora en 25 mil pesos. Es más, mire, yo me siento penoso con usted, primo, yo le voy a regalar 5 mil pesos a usted. Porque en verdad yo me siento con pena que usted le haya robado ese motor que yo le acabo de vender. Ay, mire, muchas gracias por todo lo que usted ha hecho por mí. Mira, me consiguió ese motor y ahora me va a apretar hasta 5 mil pesos para el otro que yo vaya a comprar, mi primo. Mira, mire, primo, va, ve, 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 vamos a llegar. Ay, primo, mire, usted no sabe cómo yo me siento. Primo, diga, ve, oye el mensaje que le envía yo. Sí, lo están esperando, pero ven en la guardia de la pasora aquí mismo. Sí, mire, primo, mire el dinero aquí donde está, tuve que tirarle a los amigos míos peloteros, a Eliana Vidor. ¿A Eliana Vidor? Así me lo mandaron por el Western Union. Los chamoceros están coronados, o sea, esos peloteros. No pude ni cambiarlo, ¿usted lo recibió así? Yo lo recibo así, ¿cuánto de aquí? 400, me mandaron 200 cada uno, 400 por todo. ¿400 dólares? Sí, 400 dólares. Ah, no, pero está bien, sabes que estos 400, yo le pongo los 5.000 que faltan. Está bien, muchas gracias, primo. Yo espero, primo, mire, cuídese bien ahora. No, sí, yo ahora sí voy a andar con mucha precaución y hasta seguro y de todo le voy a poner y donde quiera le voy a tener la vista encima. Exactamente, que la delincuencia en este país está acabando. Sí, está acabando. Mire su vida bien ahí. Muchas gracias, primo. Y que la disfrute, mi primo. Dios le bendiga. Vaya con Dios. Dios le bendiga a usted, primo. Gracias por todo lo que usted ha hecho por ver. Ya usted sabe, no, estamos a la orden todo el tiempo, mi primo, estamos a la orden. Gracias, primo. Tan nuevo, primo, usted prende de él. Eso está aquí, mi primo. Gracias, primo. Se me cuida por ahí. Yo enseñaré la pasola a Danilo ahora que compré, que está como es, no, besita. Danilo. 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 Salga, venga para enseñarle la pasola que compré, venga a ver qué vaina. Mi pasola, Dios mío, mi pasola. Dios mío, ¿qué es lo que tienen conmigo? Dios mío. Se me lleva mi pasola, primero el motor y ahora la pasola. Oh, Señor. Se me lleva mi pasola y que voy a hacer ese dinero. Ay, Dios. Gracias a Dios que fue que me lo mandaron, pero mira, se me lleva mi pasola de nuevo, Dios mío. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Me dejaron a pie, Dios mío, otra vez, Señor. ¿Qué es lo que pasa conmigo, Dios? Es un san que tienen, Dios mío, conmigo. No sé qué hacer, Dios mío. Te iba a llevar en la pasola, mi amor, pero imagínate, se me la robaron ya también. Primero el motor, yo no entiendo, yo no sé qué lo que pasa conmigo, con este san. Nada más hago sacarlo y di una vez, y me dije, ¿qué semana? Pero ni horas, fue un par de horas que me dien con la pasola. Eso está raro, sí. Sí. Pero van acá. ¿Ese no es el motor? ¿Qué tal? Es el primo mío, sí. Ese fue el que me robó el motor. Espérate, pero eso se pasa. Claro que sí, esa es. Mira, estamos coronados con todo, con todo por el lado. Supiste, ¿verdad? Hace la vuelta, manito. Esta pasola y el motor y con cuarto los bolsillos. Mierda, ¿qué te buscas aquí? No, 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 no. ¿No es el tono? ¿Qué te buscas aquí? Tranquilo, 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 tranquilo. Así dices tú, que tú eras primo mío. Dime. Yo no puedo creer lo que yo estoy viendo, yo no puedo creer eso, Kendri. Y así decías tú, que eras de que es primo mío. Mira, tú mismo me engañaste. No es lo que tú piensas primo. ¿Cómo que no es lo que yo pienso? Yo lo estoy viendo con mis propios ojos. ¿Cómo que no es lo que yo pienso? Ese robo salió a la perfección. El tipo no se dio cuenta de nada. Mi primo es un estúpido, no se dio cuenta de nada. ¿Salió nítido entonces? De gante. Yo todavía ando con el fiejo aquí, tú sabes. Por si acaso. Ando moca en la calle. No, no, no. Pero ese motor tranca los problemas. Yo lo clavé ya, yo lo clavé. Eso está clavado. Yo hablé con él. Él fue allá y me estaba diciendo y toda la vaina. Yo en verdad me le hice el penoso y eso, ¿tú me entiendes? Ya. Ya yo tengo el pana que me lo va a comprar el motor. Ya yo te paso la parte tuya. No, no lo venda todavía. No, no lo venda todavía. No, no, no. Déjalo ahí tranquilo. Ah, pero lo voy a dejar ahí. Él, yo le dije a él que iba a conseguir una pa' solita. Una pa' solita, ok. Entonces, si yo vengo y si él me busca el dinero. Él va a buscar cuánto prestado es porque él está montado. Si él me busca el dinero, se la vamos a vender. Y te voy a decir a ti para que... Pues tú me dices, se la quito de nuevo y ya. Eso es lo que se la vuelca. Y vamos a coronar todo. Se la vuelca. Entonces, deje el motor clavado ahí. Clavé ese motor nada más. Tranquilo, tú callado. El fuego con todo. Dime. Una disculpa, perdóname. Disculpa, ¿cómo disculpa? Óyeme, yo te perdono, pero Dios sabe muy bien lo que tú hiciste. Hazle que tú tienes que pedirle que te perdones. Porque yo, yo, yo mismo estoy en el aire. Mira, yo estoy confundido por lo que tú me hiciste. Yo confiando en ti. Mira, mira cómo tú me quitabas. Y hasta di que me ayudabas dándome di que dinero. Y era para robarme lo propio mío. Y mira cómo me lo hiciste. Bro, ahí está la copia de la llave. La pasó hola. El desesperado se llevó una sola llave. Aquí está la copia. Ah, no. Donde tú le vas a que se pare, te le fui. Yo se pongo el pájaro, no te preocupes. Oh, Dios mío. Tú digas eso, papá. Tranquilo, tranquilo. Yo que confío en ti, Dios mío. Pero nada, mira. Todo se paga aquí en la tierra. La tierra es como un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta aquí. Te pido perdón, por favor, primo. No, yo no quiero tu perdón. Yo no quiero tu perdón. Yo no quiero tu perdón. Lo que tú me hiciste. Óyeme, a eso, eso nadie se lo perdona a una persona. Lo que tú me hiciste. Pero nada. Quédate con los vehículos. Quédate con todo. Que ya eso es tuyo, todo. Despreocúpate. Vámonos, Carla. Ven, que yo bello. Que se hagas rico con eso. Sí, que se hagas rico. Preocúpate, que yo te lo cobro. Y tú, yo te voy a ver en la calle a ti. Él te va a dar a mí, eso es el mismo tuyo, ¿verdad? Tienes razón, hermanito. Tienes razón, bro. Me porté demasiado mal con él. Trata de recordarle esto siempre. No todo en el que tú confías, es tu amigo. Si este video te gustó, dale like. Deja un hermoso comentario. Y compártelo con todos tus amigos. Bendiciones.